responsable Gil Diego dicen las manos los niños dicen la verdad quien tiene una mamá preciosa ah pero que creen que acaban de llegar mas invitados los aplausos a los invitados si acaban de llegar gracias gracias ahora si quien quiere un regalo hay niñas niñas que tener una mamá preciosa hermosa chismosa no es cierto, ¿verdad? ahora sí vamos a hacer el que aplauda el ritmo de la música de Charlyacapá ¡ahí va, caballero! ¡ahí va! ¡ahí va! ¡a señora que aplaude! ¡ahí va, señora! ¡gracias! ¿Quién más quiere regalos? ¡no! ¿lo escuché? ¡ah! ¿pero se acerca el día de él? ¡ni! ¿y el día de la? ¡mi madre también! ¿verdad? ¡buy, te los aplausos para todos los niños para todas las mamitas! ¡música maestro! ¡gracias! ¿Quién más quiere narices? ¿quién no tiene narices de payaso? ¿quién le falta el que aplauda más fuerte? ¡échate capaz! ¡uh! ¡gracias! aquí tenemos más regalitos ¿quién quiere más regalitos? ¡no! ¡ah! pero la primera pulserita mágica ¿quién se la tengo que dar? ¡no! ¡madre! ¿la primera ¿quién se la tengo que dar? ¡no! ¡no! ¡ay! ¿dónde está el chaparrito? ¡ay! ¡está! a ver, estira tu mano, cuando se la ponga decimos ¡ah! ¡qué guanito! y la aplaudimos, ahora te sale y vale ¡una, dos, tres! ¡estírala, estírala, estírala! ¡ah! 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 ¡ah!